El Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 18 a 22 Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Un escriba se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dice Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Le dice Jesús, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. La verdad es que el mundo es ancho y hermoso y Jesús lo tiene en su mente. Por eso hoy insiste en la vocación de los discípulos y da una característica. Oigámoslo bien, cualquiera de nosotros que quiera ser discípulo comprometido debe estar disponible para el mundo entero. Por eso aquel que va y le dice, Señor, déjame ir a enterrar a mi Padre, le dice, tú sígueme, es el llamado de hoy al Señor. Y como Él, ir por el mundo, a veces casi sin tener donde estar, donde vivir, donde descansar. Es un llamado a una entrega total, a no estar reservando siempre nuestra propia comodidad y luego sí dar de lo que sobra al Señor. Es darlo todo, es dar la vida. Es por eso no quejarse tanto. Porque a veces en el hogar hay dificultades, en el trabajo también. Porque a veces en nuestra propia vida hay tropiezos y dificultades. Es recordar y Jesús lo dio todo. Y nos invita a recorrer la vida y el mundo. Hoy debemos renovar esta entrega. ¿Sabes por qué? Caes en la cuenta. ¿Por qué? Porque hoy, cuando tú corres la hoja del calendario, nos damos cuenta que estamos en el día primero de julio. O sea, iniciamos el séptimo mes del año. O lo que es lo mismo, el año se ha partido en dos. Primer semestre, segundo semestre. Hoy, Señor, nosotros queremos suplicarte que este primer semestre que lo hemos vivido, tal vez demasiado serenamente, demasiado cómodamente, haciendo más nuestra voluntad que la tuya, no vayamos a seguir viviendo en este segundo semestre de la misma manera, sino que estemos entregados a ti, a tu voluntad, estemos disponibles. No sabemos qué nos vas a pedir, no sabemos qué nos vas a regalar, no sabemos qué vendrá en este segundo semestre. Pero sabemos que si viene de ti, Señor, te lo decimos, estamos dispuestos, disponibles, a seguir conociéndote, amándote, sirviéndote. Danos, Señor, un corazón abierto y generoso. Y gracias por permitirnos comenzar este segundo semestre del año 2024. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.